Nosotros hemos apostado por una bodega situada en la localidad de Villamañán, se llama Bodega Hospitalis, y bueno, pues ha sido un sueño ya que llevamos muchos años intentando cumplirle, y bueno, pues este año nos hemos decidido a pesar de la crisis actual. Y bueno, estamos situados en una zona bastante buena, junto a la salida de la A66, en Villamañán, es una zona de muchísimo paso, sobre todo en verano, muchísima gente, sobre todo asturianos, y bueno, creo que está muy bien comunicado. Pertenecemos a la denominación de origen Tierra de León, cuya variedad principal es la uva Prito Picudo, y bueno, pues hemos apostado porque es una uva que creemos que tiene muchísimo potencial. Nuestros vinos se van a comercializar con el nombre también de Vitalis, para los tintos, elaboramos dos tipos de tintos ahora en principio, uno que tiene seis meses de barrica, y otro que tiene doce meses, que es el crianza, y luego un rosado, que será de Prito Picudo, que se llama Lágrima de Vitalis, y un blanco de la variedad Alvarín, que es una variedad también autóctona de León, con lo cual creo que hay que apostar mucho por nuestros productos, por los de la Tierra. Pues sí, la verdad es que es un momento bastante duro, difícil, bueno, pues porque creo que hay que cumplir un poco los sueños, la verdad es que con muchísimo miedo, porque bueno, no hay muchas ayudas que digamos en estos momentos, pero pienso que hay que continuar adelante, que este mundo es de gente emprendedora, hay que ser emprendedores, y luchar por lo que uno cree, y pensamos que el vino en estos momentos, la denominación de origen Tierra de León, y la variedad de uva Prito Picudo, es una uva que se está empezando a demandar bastante en el mercado internacional, y que ya se están labrando muy buenos vinos, y yo creo que ha sido, hay que cerrar los ojos y tirar para adelante.